Hola, te saluda tu amiga la pastora Vanessa Ruano y quiero invitarte para este viernes 1 de marzo Al lanzamiento de mi nuevo tema, de ti no quiero escapar Te invito a que sintonices FD Televisión a las 19 horas, este viernes 1 de marzo Cuánto me amas, cuánto me amas mi Señor, cuánto me amas, de ti no quiero escapar